Bien, pues hoy como todos los viernes tenemos la presencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su unidad profesional de Ciudad de Hidalgo, y en esta ocasión está con nosotros el licenciado Santiago Refugio Miranda, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Profesional, quien viene a hablarnos sobre un tema, platicando previamente, novedoso en la cuestión de litigios laborales, y que va a ser de mucho beneficio para las partes en conflicto. Así es que le agradecemos mucho, licenciado, su presencia, y que el público conozca lo que está haciendo la unidad profesional en todas sus carreras que se imparten aquí en el Oriente del Estado, que han sido de mucho éxito, y sobre todo también para la ciudadanía, que de alguna u otra manera usted o yo siempre acudimos a profesionales en todos los ámbitos de la vida, a profesionistas, y precisamente en este caso a los abogados. Así es que interesante el tema, bienvenido licenciado Santiago. Sí, muchas gracias, pues antemano, pues gracias por la invitación, pues espero pues que solucionar o despejar alguna duda con relación a este tema de la conciliación como un medio alternativo para solucionar todo aquel conflicto de naturaleza laboral, y no solamente eso, sino yo creo que en otras disciplinas jurídicas. Así es. Adelante, ¿qué nos puede decir de esta nueva opción, a partir de cuándo entró en vigor estas adecuaciones que nunca son estáticas en nada, no? En la ciencia, en todas ciencias exactas y no exactas, siempre hay actualizaciones. Bueno, efectivamente, como acertadamente lo refiere el señor Medardo, el derecho, si bien cierto, no es una ciencia dura, es una ciencia flexible, pues precisamente por la evolución que constantemente se tiene por necesidades de la sociedad. Ahora, tocando el tema que voy a abordar, puedo señalar como un antecedente importante la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012, donde empieza a pegar precisamente a lo que tenemos hoy en día, este sistema de justicia laboral. Y me refiero, ¿por qué? Porque todavía en la reforma del 30 de noviembre de 2012, contábamos con la presencia de juntas de conciliación de arbitraje a nivel federal y a nivel local, donde pues estaba de por medio todavía la justicia laboral a cargo del Ejecutivo Federal o el Ejecutivo del Estado, según la competencia. Pero teníamos la presencia de las juntas, donde pues estas situaciones de la reforma pues nacen por presiones incluso hasta internacionales, podemos llamarle así, porque urgía una reforma. Sabíamos que los procesos laborales, aparte de que pues no existía o no exista a veces la cultura laboral, lamentablemente, no sé si sea correcto o incorrecto decirlo, pero en la región oriente pues muchas personas tienen temor a demandar. ¿Cuál es ese temor? Pues quedarse sin trabajo. Entonces, pues la situación de esas reformas pues se encamina pues yo creo que a un contexto internacional, donde obligan a nuestro país pues a que empiece a reformar precisamente esto. ¿Por qué? Por la entrada del Tratado de Libre Comercio. Eso pues se puede decir que es la pauta o es la parte donde se presionó para que se establecieran reformas en nuestro país. Entonces, yo creo que es una reforma interesante y considero que de ahí parte precisamente a lo que hoy día tenemos en esta nueva reforma, es precisamente la del 30 de noviembre del 2012. Surge la reforma, creo que el parteaguas de la justicia laboral. Me refiero a la reforma del primero de mayo del 2019, donde esta reforma ha lugar a que los tribunales en materia de justicia laboral pues ahora sí ya sean del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo como anteriormente pues estaba. De hecho, era uno de los órganos impartidores de justicia que sin ser jueces impartían justicia, que lo daba precisamente el Ejecutivo a través de las juntas de conciliación en su ámbito federal o en su ámbito local. Entonces, con esa reforma del primero de mayo del 2019 pues se incorpora o pasa precisamente al Poder Judicial la justicia laboral y es precisamente lo que vamos a abordar en este momento. Bien, se dice que esta reforma del 2019 en sus disposiciones o artículos transitorios nos señala pues a partir de qué momento pueden empezar la vigencia pues de esta justicia laboral, de la norma jurídica. Para las entidades federativas, es decir, para los estados Michoacán, Nuevo León, Jalisco, pues se puso como parámetro tres años para la entrada en vigor de la norma. Para la justicia federal, para ellos fueron cuatro años, es decir, el día primero, el primero de mayo de este año entra para ellos como una obligación precisamente de ya tener la infraestructura, el personal humano, precisamente para entrar en funciones todo lo relativo a la justicia laboral a nivel federal. ¿En dónde se divide esta justicia? Es decir, ¿a quién va dirigida la justicia laboral federal y a quién la estatal? Sí, de hecho la Ley Federal del Trabajo nos establece un cuadro, un catálogo de cuáles son los asuntos de competencia federal y por exclusión todos los que no sean federales se entenderán que serán del fuero común, o sea, de la justicia local. Entonces esa es la regla que se establece pues en la disposición, pero esa regla la establece la Ley Federal del Trabajo. Así es. Sobre todo, me imagino que en el ámbito federal implica que haya una relación de empleados federales o es de empresas, ¿cómo podemos llamarlo? Una empresa textil, fábricas grandes. Sociedades anónimas. Sí, de hecho ahí nos hace la clasificación, por ejemplo, va a depender de la actividad que se realiza. Es en base a la actividad que se realiza. Ah, eso es, al ser un catálogo bueno. Sí, no, bastante, yo creo que no lo terminamos de leer, yo creo que ahorita. Sí, son bastantes, bastantes, incluso ahorita con esta reforma se inmiscuye en otro tipo de enfermedades, perdón, de situaciones jurídicas, no, situaciones jurídicas para poder determinar si es, o sea, me refiero a la actividad pues de trabajo, si son federales o consecuentemente pertenece a la localidad o al Estado. Ah, bueno, sí, por eso es la necesidad de acudir a profesionales, porque en ocasiones en estos aspectos está de por medio el que está buscando la justicia laboral, quedarse sin precisamente esa justicia económica, o por otro lado una empresa quebrar porque no se atendió bien esa demanda. Ahí sale perjudicar los dos, en caso que no haya justicia adecuada, ¿no? Bueno, desde el punto de vista general sí es correcto lo que refiere, pero en la justicia laboral estamos hablando que es un derecho social. Sí, sí, por supuesto. Entonces el derecho social sí tiene algunas protecciones, algunas prerrogativas constitucionales, precisamente pues para protegerlo, precisamente por los errores que pudiera haber precisamente en algún proceso laboral. Entonces esa parte se aplica a una protección. Sí, sí, precisamente se trata de proteger al que no tiene los elementos para defender con justicia lo que a él le corresponde. Sí, efectivamente, estamos hablando de una justicia desigual. No podemos juzgar entre un igual con un desigual. Entonces de ahí pues parte la situación, el por qué pues la justicia laboral tiene que estar con la justicia social. Así es, así es. Adelante licenciado. Bien, entonces con fecha 3 de octubre de 2022, se puede decir que es la tercera etapa donde Michoacán, nuestro estado, entra precisamente a participar ya de lleno en la justicia laboral. Me refiero pues con el establecimiento de centros de conciliación. Así es que reciente esto, un año. Sí, estamos hablando de que esto es nuevo. Un año. Esto es nuevo. Este, yo creo para todos va a ser nuevo y entonces aquí lo poquito que podamos aportar, pues con todo gusto lo hacemos. Decía entonces pues que con fecha 3 de octubre de 2022, a todas las entidades federativas en México, tienen ya la obligación de tener tanto la parte orgánica, sí, de sus reglamentos emitidos por sus congresos locales, pues lo relativo a cómo va a operar, por ejemplo, en este caso los centros de conciliación, sí, como un medio alternativo para solucionar un conflicto pues de naturaleza laboral. ¿Qué pasa aquí? De acuerdo a la ley, me refiero a la norma constitucional y que precisamente da lugar al tema de la conciliación que voy a referir, podemos decir que la constitución es el que obliga precisamente a la conciliación. Su fundamento lo podemos ver en el artículo 17, en su párrafo quinto, sí, de igual forma se puede ver en el segundo párrafo de la fracción 20, apartado del artículo 123 de la conciliación, donde obliga precisamente a agotar la conciliación. Entonces, ¿por qué digo que nos obliga? Es por la razón de que no se puede judicializar un asunto laboral sin haber pasado por la conciliación. O sea, es obligatorio. Ahora, esto de la conciliación, si bien es cierto nuestra constitución hoy en día, como la máxima ley que tenemos en nuestro país, nos obliga, lo cierto es que, por ejemplo, la justicia laboral anterior, el sistema tradicional laboral, ellos considero que, y desde que yo me acuerdo, pues ellos ya habían manejado la conciliación. Y era la única disciplina que manejaba la conciliación, porque, por ejemplo, la materia civil, la materia familiar, el derecho penal, pues como tal no había una conciliación. Sin embargo, por motivo de este ordenamiento jurídico constitucional, pues ahora sí obliga que se establezca una norma donde se someta a un procedimiento de conciliación. Ahora, en esa reforma que tenemos en la justicia laboral del primero de mayo del 2019, pues obliga necesariamente a llevar a cabo la conciliación. Tan es así que se establecen, se generan, crean centros de conciliación como el medio para que primero se agote la conciliación y si no hay ese arreglo, ahora sí pasamos a una justicia o ante los tribunales para que se pueda dirimir el conflicto laboral. Esto es muy bueno, este avance es muy bueno, el hecho de que sea obligatorio, porque va a ahorrar a todos, a todos beneficia, si se resuelve bien. Se ahorra burocracia, se ahorra dinero para los afectados y tiempo sobre todo también, ¿no? ¿Es correcto? Ahí yo no tanto a los abogados, pero... No, yo creo que para todos hay, sí, claro. Y eso que dice, pues yo creo que nos deja siempre, es cierto, ¿eh? Sí. Yo creo que a veces la temeridad o el dolor o la mala fe de los abogados en ese sentido de que querer a fuerza seguir un juicio cuando pues esto puede arreglarse. Y esto que comente es cierto, ¿eh? Sí. Es cierto que ya ha pasado, hay abogados que dicen, bueno, pues si concilio esto, pues se me acaba la minita de oro. Sí. Entonces, pero eso es un tema también ético, un tema pues de valores. Sí. Sí, por eso digo que qué bueno que se haga esa cultura, ¿no? De la conciliación. Eso es lo primero. Sí, yo también de verdad le apuesto al tema de la conciliación. Mejor un pesito y no diez pesos si quiere, de aquí a diez años. Y el tiempo, ¿no? Lo que usted mencionaba antes de entrar al aire, que incluso hay personas que se mueren y no alcanzan el beneficio, ellos en lo personal, quizás seres queridos, sí o no, este, y por llevar juicios. No sé qué experiencia tenga usted en algunos juicios que se lleven años. ¿Hasta cuántos años se puede llevar? No, pues seis, siete, ocho años y bueno, hay asuntos, simplemente podemos verlo aquí en Hidalgo, algo notorio. Recuerdo que cuando yo llegué a Ciudad de Hidalgo hace unos veinticuatro, veinticinco años, yo creo que incluso hasta cuando pasaba, pues yo veía, por ejemplo, a la salida aquí de Ciudad de Hidalgo para Morelia, en una extinta gasolinera, pues el tema de huelga. Bueno, pues cuánta gente se murió, cuántos se fueron, trabajadores, dueños, todos, y no creo que se haya solucionado el problema. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos tener en una empresa de autobuses, si no más recuerdo, tres estrellas de oro, que pues también, sí, no se ha solucionado ese problema. Entonces, estamos hablando que algo está fallando, algo está fallando. Sí, así es. Y precisamente la reforma creo que viene a solucionar esta situación a través, pues, de la conciliación, como un medio alternativo de solucionar las cosas. Así es. Entonces, aquí en la universidad, que tienen ahorita la carrera de Derecho a nivel profesional, ¿ahí mismo pueden tomar ya una maestría, una especialidad, por ejemplo, en Derecho Laboral, o se hace a través de Morelia ya? Se hace, bueno, si bien cierto, en un principio, por ahí, este, alguna, este, bueno, un director empezó a trabajar la parte, pues, de traer la maestría, por alguna situación que desconozco, pues, ya no sé si yo, pero sí, 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 trabajamos, de hecho, hubo una generación que salió de, este, de maestros, pues, en Derecho. Pero, pero, todo esto, pues, lo podemos, no lo puede ofertar, pues, la universidad, pues, allá en Morelia, pues, la Facultad de Derecho de la Universidad. Sí. Bueno, dado que el tiempo en la tele es corto, nos puede hacer una síntesis así de esta, de este aspecto laboral. Sí, con todo gusto, o sea, en verdad, a grosso modo lo voy a abordar porque, pues, este, yo creo que el tiempo no se apremia y, bueno. Bueno, ¿de qué forma puede hacerle, hacerle al trabajador cuando ha tenido un problema en el trabajo? Es decir, por ejemplo, que lo corran, que lo despidan. Pues, lo primero que debe hacer es asesorarse con un profesional, con un especialista en la materia, a efecto, pues, de que pueda dar, orientarlo, asesorarlo, qué es lo que debe hacer. En este caso, cuando una persona, por ejemplo, es despedida, este, pues, aparte de asesorar, pues, hay que recurrir al centro de conciliación en la ciudad de Morelia. Sí. Este, ¿por qué? Porque todavía, aquí en Hidalgo, Zitácuaro, no contamos con esos centros, solamente centros de conciliación, de conflictos, o conciliadores, perdón, solamente existen en Morelia, en Zamora y en Europa. Nada más. Sí. De igual forma, solamente hay cuatro jueces laborales. Esto empieza, esto es nuevo. Sí. Pero, por ejemplo, si nosotros, un trabajador tiene un problema laboral de despido o cualquier cuestión laboral, pues, y que requiera, obviamente, pues, o aplique a la cuestión de la conciliación, pues, tiene que recurrir a la ciudad de Morelia, ¿sí? Ante el centro de conciliación, para que ahí, este, él pueda elaborar, este, un escrito petitorio para llevar a cabo, pues, la conciliación. Ya sé, la forma sería de tres. La primera, que el trabajador haga la solicitud por escrito. Dos, que lo haga por comparecencia, es decir, que vaya y ahí mismo se lo laboren, este, los capas, bueno, las personas, este, que la auxilien, que se encuentran en el centro de conciliación, o bien que lo haga a través de medios electrónicos. Entonces, esa sería la primera parte. ¿La que debe contener esa solicitud? Primero, su nombre, ¿sí?, del solicitante, su CUR, pues, la, 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 la fuente a quien, cómo se llama, pues, va, este, dirigirse esa, esa solicitud. Además, también, debe, este, señalar un domicilio para recibir, pues, la notificación, o, este, para efecto de estar en comunicación con el centro de, 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 de conciliación. Eh, también debe señalar el nombre de la persona a quien se va a solicitar. Igualmente, debe señalar su domicilio de esta y el objeto de la cita, ¿sí?, de, pues, o sea, cuál es el objeto o por qué motivo me está citando. Entonces, esos elementos deben contener la solicitud. Obviamente que esa solicitud, hoy en día, pues, este, pues, hay que firmarla, porque sabemos de antemano que, pues, la, una, un documento sin firma, pues, es la nada jurídica. Es como si no solicitaros absolutamente nada. La justicia laboral, de lo que yo me acuerdo hasta ahorita, creo que es la única disposición donde dice, debes poner tu firma. Porque la SOTE nada más es una presunción de que debemos hacer, como tal. Pero aquí sí lo establece como, como requisito también, la firma del solicitante. Este, cuando se hace la solicitud, una vez ya cumplido con los requisitos que te piden, este, en ese mismo momento se te va a informar el día y la hora en que se va a llevar a cabo la audiencia de conciliación. Esta no debe rebasar o ser superior a más de 15 días. Debe ser dentro de los 15 días de haber presentado la solicitud, ¿sí? Y, consecuentemente, la notificación que se realizará a la persona citada tampoco debe ser, este, mayor a 5 días. Es decir, el cliente costará un plazo de 5 días anterior a la audiencia de conciliación para poder comparecer. Este, ¿qué pasa si no compareciera a la audiencia? Pues será acreedor a una multa desde 50 a 100 u más unidades de medidas y actualización. Entonces, pues tiene que, pues, recurrir. Y el hecho de recurrir no solamente va a ir con los trazos cruzados, también de una u otra forma, la propia ley lo está obligando a que lleve una propuesta, ¿sí? Una propuesta justa y equitativa con la finalidad o el ánimo, precisamente, de solucionar el problema, ¿sí? Entonces, de una u otra lo estamos sometiendo, pues, a esas cuestiones. Que por ahí, pues, ahora sí los abogados, con sus artimañas que conocen, pues, es posible que a veces, a veces, ¿sabes qué? No vayas, prefiero que nos multen, pero se va a desesperar y ya no lo otro. Ahí está un detallito que pudiera surgir con esta cuestión de las artimañas jurídicas. Sí. Pero ojalá que no sea así, ojalá que no sea así. Porque la idea es también, pues, una solución para todos, tanto para todos como para todos. Sí, sí, de ahí, pues, la importancia de la ética profesional, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y sobre todo, la ética, pues, es una gran responsabilidad. Por ejemplo, en los doctores, no sé, y uno de los también más importantes en la sociedad en la que vivimos es la de los abogados, ¿no? Sí, a veces es que, nada, con eso es que dicen, bueno, la mala fe también de la sociedad, que los abogados, esto y esto, pero bueno, yo creo que hay que borrar esa imagen porque... Oye, en todos lados, a donde volteemos, pues, hay buenos y malos, ¿no? Así es que hay gente muy profesional y hay gente que no lo es, pero eso es en todos lados, con todas las profesiones, ¿no? Un arquitecto que le haga mal por ahí algún proyecto, que le ponga menos mezcla colado, ya le dio la torre. Sí, verdad. Y así no podemos seguir un periodista que chantajee para decir o hablar o callar, es otro problema. Es correcto. Así es que, bueno, a ver, finalmente... Finalmente nada más, ya rápido, este, también para el efecto de que la gente tenga confianza de someterse a la concelección a este procedimiento, este, todo lo que se diga en la audiencia, ¿sí? Cosas buenas, cosas malas, lo que sea, este, esa, esa información que se, que se diga ahí, pues, no va a ser objeto del juicio laboral. Es decir, eso se queda ahí. Ah, qué bueno. No, y, o sea, pues, para que la gente pueda abrirse. Exactamente. Es que ya voy a decir la verdad. Me voy a comprar el interés. Sí, digo la verdad y pues ya, ya no puedo defenderme ya ante el juez, ante el juez laboral. Entonces, esa parte es importante. Qué bueno. Pueden ahí abrirse, decir lo que sea, con el ánimo, obviamente, de conciliar intereses, pero en un supuesto de que no fuera así, que no se conciliaran, entonces, esa información no se va a utilizar como medio de prueba para poder perjudicar a ninguna de las partes. Está muy bien eso, para que con más confianza, pues, puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Sin tener ese resquemor. Ahora, este, la obligación que se establece de la justicia, pues, laboral, le llaman conciliación prejudicial, pues, también, pues, aquí hay dos cuestiones. Entonces, para poder yo recurrir ante el juez laboral, ante el juez laboral, necesito agotar la conciliación. Una vez, por ejemplo, que yo haya agotado la conciliación y no hayamos, o no se haya hecho un acuerdo, este, el centro de conciliación expedirá una constancia, pues, de no conciliación o de no reglo. Y ese documento es el que te va a permitir, precisamente, comparecer ante el juez laboral para poder continuar las exigencias sobre clases o demandas a la persona obligada, en este caso, la patronal. Y aquí, por ejemplo, si hay un caso de que el patrón diga, pues, yo ofrezco esto, doy esto, y que en un momento dado no se llegue a un acuerdo y que el juez ahí de conciliación considere que está en lo justo el patrón o está en lo justo el empleado, este, no puede tomar una decisión ahí el juez. No, no. Es nada más voluntaria. Es voluntaria. Es voluntaria. En las dos partes. Sí, no se le puede imponer. Nada. Ya, por ejemplo, si... Ahí ya el juez ya del proceso legal, ese sí ya podrá determinar. Es el que va a determinar. Quién tiene la razón y quién no. Esto es muy importante saber. Si en el caso de la conciliación no se acepta una de las dos partes, pues, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Se procede ya legalmente. Legalmente, sí, ante el juez laboral. Ah, qué bueno. Todo esto para que lo sepan una y otra parte. Sí, entonces, pues, yo creo que eso resulta, pues, interesante porque ya muchos le tienen, pues, temor a la conciliación y sobre todo, pues, hablar. Sí. Y yo creo que es lo que, pues, se trata de que esa información no forme parte, pues, del litigio. Aunque quiera meterla a una u otra de las personas en conflicto, no se toma en cuenta. Es correcto. De una y de otra parte. Así, entonces, pues, esa constancia de no conciliación considero que es el documento base para poder ejercitar, pues, la acción laboral. Ahora, pues, también, no todos los asuntos laborales, pues, deben someterse a la conciliación, ¿no? De hecho, este, el, hay el artículo 685 de la EFE del Trabajo establece las excepciones. Sí. Rápidamente, para, este, ¿cuándo no se tiene que someter a la conciliación? Sí. Tratamos de la discriminación en el empleo, ¿sí? Ocupación por embrazo, por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen ético, condición social, acoso o estigamiento sexual. También cuando se trata de designación de beneficiarios por muerte, prestaciones en materia de seguridad social. Esta, este, está también el trabajo infantil, la disputa de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, así como la impugnación de los estudios de los sindicatos. Entonces, son las excepciones de la regla. Ahí no se tienen que someter a la conciliación. Ahí va directo. Directo ante el juez de justicia laboral. Ah, bueno, qué bueno que se menciona todo esto. Yo creo que esto nos da para un tema posterior, licenciado. Sí, con todo gusto, señor Martín. Todo esto porque hay, sí, muchas cosas que desconoce la ciudadanía, ¿no? Sí. En este caso. Así es que le agradecemos mucho y ahí tenemos esa opción de la conciliación previa que nos ahorraría o nos puede ahorrar muchos sufrimientos para los afectados y también económicamente para las dos partes. Así es que no hay como mejor conciliar en este caso. Definitivamente la conciliación como una vía de solución al problema. Así es. Bueno, entonces dejamos otros temas. Yo incluso estoy haciendo una propuesta para la universidad porque son temas que no se pueden agotar en un noticiario que podamos hacer incluso, si no cada semana, cada 15 días, temas más amplios de media hora cuando menos para que se puedan dilucidar muchas dudas. Sí, 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 es complejo a veces dar una explicación en pocos minutos cuando pues a veces el tema es muy amplio. Muy amplio. Así es. Bueno, pues le agradecemos mucho al licenciado Santiago Refugio, quien es catedrático allí en la unidad profesional de la Universidad de Michoacán en Ciudad Hidalgo en la carrera de Derecho. Gracias. Gracias, agradezco la invitación. Muchas gracias, Emmero. Regresamos en un momento.